¡Hola chicos! Bienvenidos una vez más a nuestra sección de Asia Paz. Vamos a hablar sobre los animes más esperados del 2018. Ya empezamos con una serie muy especial para muchos que han visto este anime en su infancia y se trata de Sakura Car Capture. Sakura Car Capture Skier Car Hen se ambientará tiempo después de la primera temporada. Esto quiere decir que vamos a seguir viendo las aventuras de Sakura, Shaoran, Kero, Yukito, Toya y los otros personajes de esta serie. La fecha de estreno de Sakura Car Capture se dará en invierno del 2018. Esto quiere decir que se estrenará en enero del próximo año. Y el siguiente anime es Full Metal Panic Invisible Victory. Un dato curioso de esta serie es que se iba a estrenar en otoño de este año, pero por razones de mejorar la calidad de los episodios, la casa productora pospuso su estreno para en abril del próximo año. La siguiente serie a continuación es una animación que muchos están esperando y se trata de la tercera temporada de Shingeki no Kyuji. Durante este año 2017 hemos podido ver la segunda temporada de Shingeki no Kyuji luego de cuatro años de espera. Técnicamente esta segunda parte iba a tener 25 episodios, pero al final solo tuvo 12. La razón de por qué se acortó los episodios es porque no se quiso prolongar la espera para la tercera temporada y así con la siguiente. Es por eso que podremos ver los tres episodios restantes en esta tercera temporada que se estrenará en primavera del 2018. Pero aquí no acaba la cosa, ya que la casa productora de Shingeki no Kyuji está planeando como esta tercera temporada lanzar otras nuevas partes para los siguientes años. El siguiente anime más esperado es la segunda temporada de Nanatsu no Taizai. Esta nueva temporada se había confirmado desde noviembre del 2016, pero no hubo mucha información al respecto de este nuevo estreno. Se ha anunciado finalmente el estreno de esta serie con el nombre de Nanatsu no Taizai Revival of the Commandments que se va a estrenar en invierno del próximo año, es decir, en enero del 2018. El siguiente estreno es la tercera temporada de Code Geass. En esta nueva temporada podremos ver las respuestas que se dejaron inconclusas en la anterior serie que se hizo en el 2008. Antes de que se estrene dicha temporada, se realizarán tres películas recopilatorias donde estará todo el resumen de la serie Code Geass durante el año 2017 y 2018. El nombre de la tercera temporada será Code Geass Fukatsu no Lilo, que significa la resurrección de Lilo. Y esto chicos ha sido todo por hoy en nuestra sección de Hacia Paz. Si es algún tema que quieras que hable en las siguientes semanas, no te olvides de dejarlo en los comentarios de nuestro fanpage. Así que, ¡hasta la próxima! ¡Adiós!